Tenemos una invitada. Así es, Gladys Villalba de la ONG Razonal, gracias por venir. Por ayudarnos a entender también otra arista, otro contexto de esta historia. Y tiene que ver con la vulnerabilidad de los pibes. Ni hablar de Sheila, pero también de sus hermanos, de un contexto. Estuve en el barrio, estábamos charlando recién con Nacho. Lo que es ese lugar y que se replican tantas otras situaciones, ¿no, Gladys? Es así. De hecho, es una zona, es todo un radio. Digo, más bien, está el conurbano práctico. Prácticamente inmerso en esas situaciones, ¿no? Y sobre todo donde la droga está haciendo estragos. Donde nosotros hace cuatro años atrás estuvimos también con una situación similar. Donde una chica del barrio, Natalia, ella también fue secuestrada, torturada, violada. Y después fue descartado su cuerpo en un arroyo en Catonas, pero fue muerta ahí, muy cerquita de la casa de Sheila, a unas menos de 10 cuadras. Y la verdad que son situaciones que a uno lo deja sin palabra, ¿no? Porque yo todavía no caigo, no puedo, porque estuve en contacto permanente con la familia de Sheila. Y no puedo creer que esta mujer haya sido una de las asesinadas. Claro, Gladys, vos decís algo que es absolutamente cierto. El tema de las drogas, hay un deterioro de educación y social realmente muy grave. Pero hablabas de esta mujer justamente, porque, a ver, un hecho abarrante, producto de alguien que está totalmente fuera de sí, producto de las drogas, tendría que ser algo que ya viene, ¿no? Las drogas en un proceso de deterioro muy, pero muy, muy grande. En el caso de esta chica, después se enfrenta con un caladurismo las cámaras. No, no, no. Y con una presencia que la verdad que no se muestra en una persona que está alterada psicológicamente producto de las drogas. Realmente, yo, que tengo mucha experiencia en el trabajo, en territorio, en el campo, no lo puedo creer. No lo puedo creer porque hasta el peor criminal, digo, en algún momento se quiebra. Ella no se ha quebrado. De hecho, por fuentes, ella está en el hospital, esposada en este momento, ¿no? Y por fuentes de ahí, dentro del hospital, me decían, no se quiebra nunca. Ella es... Por acá no pasó, es como que lo vio pasar o lo vio en un capítulo de una novela. Realmente, como mujer me parece... Yo estoy mal, estoy como mujer triste porque uno que trabaja toda esta cuestión de género y demás está acostumbrada a ver esta perversión en los varones, pero no en las mujeres. Ahora, independientemente del caso particular, porque ahí ya hay que ver, se van a hacer, se están haciendo pericias psicológicas, psiquiátricas, si esto tiene o no que ver con la droga. Pero me parece interesante cuando nosotros llegamos a trabajar en la semana, en principio con una búsqueda, hablando con los familiares, el trabajo periodístico previo a una cuestión así, ya se notaba en esta pelea familiar una situación en la que aparecían otras realidades. Por eso yo hablaba de que esto se puede replicar en tantas otras historias. En pibitos vulnerados allí mismo, en ese barrio, en un predio tomado, en donde la droga circula, en donde la desatención, uno la puede ver. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa como Estado, que no podemos proteger a estos chicos. Porque acá evidentemente había señales, esto que ustedes preguntaban recién, ahora todo el mundo dice que ahí adentro se hacían peleas, o sea, riñas de niños y niñas. Es una locura poder imaginar eso. El hecho de que, por lo que dicen es que, esta cuestión del alcohol y las drogas circula permanentemente. O sea, es común en los barrios periféricos, es común, digamos, en este momento, porque se ha roto tanto el tejido social, tanto, tanto. En estos, no es una cosa de ahora, sino que venimos trayendo desde hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que se perdió una oportunidad histórica cuando tuvimos el mejor crecimiento en el país para ocuparnos de la niñez y poder implementar realmente la ley de protección integral, porque estamos a 13 años de haberse aprobado la ley y no hay una implementación real. Recién ahora se está haciendo todas las gestiones para poder elegir al defensor del niño a nivel nacional. Digo, cuando esto se tenía que haber hecho a 60 días después de haberse aprobado la ley que fue en el año 2005. Entonces, digo, hay una cuestión que tiene que ver del Estado, que no es de ahora, sino que viene arrastrando, y hay otra cuestión en la sociedad. ¿Qué nos pasa como sociedad que no los podemos proteger, no los podemos cuidar? ¿Qué nos pasa cuando los chicos van a la escuela y faltan una, dos o tres veces, y desde la escuela no reaccionamos que ese niño no viene a la escuela? ¿O si viene golpeado y no actuamos? Esta mujer tiene 25 años, acaba de parir, y tiene otros hijos también. Y tiene tres hijos más. Y tiene otros tres hijos. Con hijos cuyos padres, los dos están detenidos, acusados de este crimen aberrante también. Hay que sumarle a lo que decís la familia, porque ahora aparece la abuela diciendo, a Sheila el papá la hacía pelear en esta riña de gallos. Ahora, esto no se denunció en su momento. Nadie fue en su momento como familia indignada por lo que estaba pasando. O yo escuchaba hace un rato que ahora una persona va a ir a hacer una denuncia por una situación de abuso que tuvo esta misma persona, supuestamente, contra su propia hija hace seis meses. Digo, ¿qué pasó ahí que no pudimos denunciar esa situación de abuso? Y aprovecho para decir que hace unos días se aprobó la ley donde todos podemos denunciar cualquier tipo de abuso hacia niñas y niños. Porque hasta hace poco, nosotros lo venimos haciendo hace muchos años, para que el fiscal actúe de oficio. Si no se entendía como un delito de instancia privada. De instancia privada, y hoy es público. Entonces, si yo me entero que alguien está abusando de una nena o de un nene, tengo la obligación, no es si quiero, tengo la obligación de ir y denunciar. Porque somos todos responsables de los niños y las niñas. Esto no es una cuestión ni de la familia, ni, digamos, del núcleo más cercano. Todos somos responsables de lo que le pasó a Sheila. Todos somos un poco responsables. Lo que pasa es que es cierto que hay como una suerte de descreimiento en lo que puede hacer el Estado con relación a estos temas. Uno dice, la justicia no va a hacer nada, la policía no va a hacer nada, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a meter? Tenemos que denunciar, tenemos que exigir, y hay que romper con ese esquema de que no van a hacer nada. Ahora, vos decís el tejido social, roto. Y claramente, cuando hablamos de crisis y de desidia acumulada a lo largo de los años, aparece esta realidad. ¿Qué pasa cuando el tejido familiar, en la estructura más amplia, no solamente papá, mamá, está roto también? Digo, ¿qué pasa con esos pibes? Y uno también, desde el entorno, desde afuera, ¿qué puede hacer? Porque a esos pibes no se los sacan, ni a la mamá, ni al papá. En este caso, iban y venían, y se acusaban mutuamente de ser pasadores de droga, de la riña de los pibes. Mira, situaciones así hay muchísimas. Hay muchísimas, digo, acá lo que tenemos que hacer es volvernos a comprometer, como ciudadanos, como ciudadanas, comprometernos con esas niñas y esos niños. Y esto que decías recién vos, descreemos de la justicia, pero exijamos, exijamos que se cumplan las leyes. En cada una de las localidades tiene que haber un servicio local. Y si no lo hay, hay muchas organizaciones sociales que tenemos que acompañarlas a que exijan que cada uno de los municipios tengan un servicio de atención a la niñez, pero que no lleguemos tarde, después, sino que hagamos prevención, que trabajemos, que trabajemos el antes, que trabajemos con la familia. Hay muchas mamás y papás que no pueden hacerse cargo de sus hijos. Ahí es donde el Estado tiene que acompañar. Tiene que estar presente. Tiene que estar presente y acompañar a que esas familias puedan hacerse cargo. Porque acá estamos hablando, cuando vos me decís, 24 años tiene esta mujer, yo tengo una hija de casi 21 años, no me la imagino mamá. Esta chica tiene hoy cuatro hijos. Y así podemos ver un montón de situaciones. Nosotros estamos trabajando también y acompañando a una chica que fue víctima de un pai que estuvo secuestrada durante 10 años, hoy tiene 26 años y tiene 10 hijos. Parió 10 hijos. Es importante esto que vos señalás, en cuanto a, quizás, comunicarse con ustedes primero como para tener algún asesoramiento. Porque es cierto, a veces uno va a la comisaría, lo tratan mal, no le toman la denuncia, una fiscalía es muy difícil comunicarse. Quizás llegar a organizaciones como las de ustedes, primero, como para tener un acompañamiento para después presentarse en la justicia. Mira, eso sería bueno, pero mejor sería recurrir al Estado. Recurrir al Estado porque es el Estado quien se tiene que hacer cargo. Y, digo, si no hay posibilidades de acercarse, obviamente hay muchísimas organizaciones sociales que trabajan como Razonar, que ya tiene casi 20 años trabajando en el territorio. Pero hay un montón de organizaciones que estarían dispuestas a acompañar a cada una de las situaciones. Pero cada municipio tiene lo que se llama servicio local. que tiene que ver con la ley 26.061, a ver, ya me lo olvidé, 061, que es una ley nacional, que está del 2005, que la tenemos que hacer cumplir. Porque no alcanza solo con el acompañamiento de la organización social. Es muy importante el trabajo que hacen, no solo por la ONG nuestra, sino todas. Pero acá tenemos que empezar a exigirle a los municipios que tengan los servicios locales, que atiendan las 24 horas, porque por ahí también la otra pasa de que tienen un horario de 8 a 1, y generalmente las situaciones ocurren después de ese horario, y las familias no tienen donde recurrir. Es una locura que haya un horario para atención. Para estas cuestiones. Y el tema de la comisaría también. Ahí es donde hay que capacitar a los funcionarios policiales para que reciban las denuncias, tanto de violencia familiar, como denuncia de cualquier tema de abandono de niñas y niños, y que estén capacitados. Tienen que tener personal capacitado, porque si no nos pasa esto, que la familia va, o un vecino quiere hacer una denuncia, le ponen traba, no las hacen, y después queda en la nada. O este mito de que no hacen nada. Si nosotros como ciudadanos no exigimos, nunca vamos a llegar a tenerlo. Entonces tenemos que empezar a recorrer, ustedes como periodistas, nosotros como la sociedad civil, hacer este recorrido y exigir que las leyes se cumplan. Porque si no, no tenemos futuro. No tienen futuro nuestros niños. Estos chicos realmente, vos me decías, Valeria, que habías recorrido la zona. Ese mismo día, antes de encontrar a Sheila, en un supermercado había dos nenitas, una de 12 y otra de 13, que se habían guardado un chocolate. Y no sabés lo que fue eso. Se habían guardado un chocolate en un supermercado. Y vos sabés que llamaron a la policía, bueno, fue todo un circo. Y yo digo, ¿dónde estamos que no podemos cuidar a estas nenas? ¿Viste? O sea, hay muchos niños en situación de calle. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay mamás muy jóvenes que vienen también sin recurso. Es una cuestión también estructural muy compleja. Vienen sin recurso. Que requiere un trabajo de años. Sí, sí. Y que es un... O sea, y que viene de años en caída y que va a costar mucho romper con esto. Pero digo, hay que empezar. En algún momento hay que empezar. Hay que empezar. Y yo creo que Sheila nos está mirando, nos está observando. Algo tenemos que hacer con la niñez. No podemos seguir abandonándola de esta manera. Y no solo hago cargo al Estado, sino también a la sociedad. Yo digo, cualquiera que ve una situación de abuso, de maltrato, de lo que fuere, tiene que hacer la denuncia. Hay líneas como el 102, que es la línea de la niñez. Que llamen al 911, que llamen al 144. Pero que se involucren. Que se involucren. Que empecemos a involucrarlos. Me hago cargo. Me hago cargo porque yo digo, no puede ser que hace cuatro años estuvimos a cinco o seis cuadras llorando a Natalia. Y hoy nos pasa exactamente lo mismo en el mismo barrio. Digo, es un llamado de atención. Gladys, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos y a pensar.